Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Si amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir A vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor renacerá Y el día que encontremos Ese sueño cambiará Y no habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad Sueña Sueña, sueña Que no existe Sin barrera Tú mires atrás Tú mires atrás Donde todos los días Donde todos los días Sueñarás Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor renacerá Sueñar, sueñar Donde todas almas se unan en luz Créiendo mattAP Y el amor renacerá Sueñar, sueñar Le Suzanne Sueñar, 69-60-60-60-60-50-60 Gracias por ver el video